Hemos tenido una reunión con el Ministerio de Fomento, en la que hemos venido a plantearle uno de mis compromisos cuando he entrado como alcalde ha sido desarrollar un plan de emancipación, sobre todo vinculado a todo lo que tiene que ver el alquiler de vivienda dirigido para jóvenes, para otros colectivos, y hoy lo hemos, tras el conocimiento de la puesta en marcha del plan que ha hecho el Ministerio, pues hemos tenido una reunión yo creo que bastante interesante, en la medida en que hemos puesto encima de la mesa cuáles son nuestras pretensiones y de la misma manera el Ministerio nos ha dicho cuál es su voluntad y bueno pues hemos llegado a la conclusión de que solamente nos faltaba la tercera pata que es la Comunidad de Madrid y la conclusión que hemos sacado de esta reunión es invitar a la Comunidad de Madrid para realizar un convenio a tres bandas siempre y cuando lo vean conveniente, el Ministerio está de acuerdo, en la que hagamos no solamente ya una apuesta por todo el tema del plan de alquiler de vivienda sino también muy importante, que creo que es un pilar fundamental para una ciudad como fue la verdad, que es todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de edificios que saben ustedes que hay un tanto por ciento muy elevado de vivienda en Fuenlarada que tiene pues del orden de 30 o 40 años que necesita una rehabilitación en cuanto a la estructura exterior y alguna cuestión más vinculada al ahorro energético y bueno yo creo que la sensación ha sido buena, ahora esperemos a ver qué dice la Comunidad de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!